Hola, soy InfoLens, bienvenidos a un nuevo tutorial de Fénix Digital. Continuamos con la serie de vídeos dedicados al rigging de personajes y en este vídeo vamos a ver algunos conceptos bastante importantes relacionados con la animación. En este caso, los dos tipos de cinemática que existen, la cinemática directa y la cinemática inversa y posteriormente vamos a ver los tipos de solvers que tenemos. Empezamos por tanto aclarando en que los dos tipos de cinemática que os había comentado. Vamos a la vista left, la maximizamos. Nos vamos a sistemas bones y vamos a colocar dos tipos de bones. Tenemos uno movido con cinemática directa y el otro movido con cinemática inversa. Vamos a seleccionar y vamos a duplicar los dos sistemas. Bien, imaginaros que son dos brazos y vamos a la mano, que sería el bone 03. Vamos a moverla, vamos a extenderlo como que, como deseando de que el brazo coja un elemento que se encuentra distante y por tanto, como nosotros articulamos el brazo para coger el ratón en nuestro ordenador, tenemos que extender en cinemática directa. Primero empezaríamos por el hombro, luego empezaríamos por los dos huesos, el antebrazo y posteriormente alargaríamos la mano. Por tanto, lo que tendríamos que hacer sería esto, seleccionamos bone 1, vamos a rotarlo y tendríamos que hacer primeramente este movimiento y posteriormente tendríamos que seleccionar el bone 2 y hacer la rotación para que la mano cogiera ese objeto. Vamos a animar lo mejor si queréis, vamos a hacer una animación, vamos a autocay, nos vamos al fotograma 20, nos vamos a animar los dos y repito, primer hueso, tendríamos que hacer esta rotación, posteriormente seleccionamos este otro hueso y tendríamos que hacer esa animación. Esto sería por tanto cinemática directa, la cual para que la mano coja ese objeto tenemos que pasar primeramente por los huesos de arriba. Vamos a ver el caso de cinemática inversa, qué diferencia habría. Vamos a autocay, en este caso viene a ser el mismo, nosotros queremos que la mano se extienda para coger el objeto, pero en cinemática inversa se necesita un elemento, se llama un solver, en este caso sería un solver de cinemática inversa en la cual logramos resolver la animación simplemente desplazando la mano, y el solver se encargaría de hacer los cálculos para que el resto de huesos se articulen de forma correcta para llevar a cabo esa animación. Quitamos el autocay y seleccionamos siempre el elemento padre para luego posteriormente seleccionar el elemento hijo, el tercer hueso que sería la mano. Los solvers estarían aquí, animación y casolver, y vamos a coger un hi solver, pulsamos en ese tercer hueso y veréis que aparece una crucecita. Vamos a autocay y simplemente lo que hacemos es desplazar la crucecita para que la mano coja ese objeto. Este caso por tanto es un caso de cinemática inversa, que se utiliza, sobre todo es el concepto básico para la animación de personajes, una cinemática inversa junto con un tipo de solver determinado que vamos a verlos a continuación. Quitamos el autocay y vamos a resetear el 3D Studio. Bien, nos vamos a la vista left, la maximizamos de nuevo, y vamos a colocar diferentes sistemas de huesos, cada uno con un ICA solver diferente. Serían 4 ICA solvers bones y pulsamos, pulsamos, pulsamos. Vamos a seleccionar este sistema, vamos a hacer, perdón, vamos a hacer dos copias más, porque, aparte de este de aquí, porque el otro se hace de forma diferente. Empezamos por el primer solver, que ya conocéis, ya lo hemos visto hace nada. Sería seleccionar siempre el elemento padre para cualquier solver, salvo el último, que ya vamos a ver en qué consiste. Animate un ICA solver, HI solver, saldría la línea descontinua, pulsamos en ese elemento, y el HI solver serviría para resolver animaciones de forma muy simple, ¿vale? Simplemente desplazando esa crucecita, y se utiliza sobre todo para manos, para brazos y piernas. Siguiente solver, el HD solver, que lo vamos a ver a continuación, HD solver, elemento padre a elemento hijo, y veis que aparecen unas crucecitas en cada uno de los tres elementos, ¿de acuerdo? Pues son primer hueso, segundo hueso y tercer hueso. Este tipo de solver se utiliza sobre todo para brazos mecánicos, y por sobre todo los brazos de una excavadora, por ejemplo. Seleccionamos simplemente las crucecitas para llevar a cabo la animación, ¿vale? Select and mode, y veréis cómo se resuelve la animación, ¿vale? Se asemeja mucho a un brazo mecánico, ¿veis? Porque el resto, los otros huesos se están rotando a su vez, ¿de acuerdo? Cuidado con este solver, porque, por ejemplo, si seleccionamos la segunda cruz, esta de aquí, y tratamos de llevarla hacia arriba, veis que ocurren cosas, ¿de acuerdo? Por tanto, emplearlo con precaución, ¿vale? Por eso sirve para determinados casos, como os he comentado. Siguiente solver, que se parece mucho al primero, vamos a verlo, IK solver, I sería el IK link solver. Pulsamos, I, elemento hijo, y veis que, como os he comentado, se parece mucho al primero de todos, al IK solver, pero este es incluso un poco más rápido en cuanto a visualizar la animación en los visores, ¿vale? Y como último, vamos a ver el siguiente solver, que es bastante curioso, vamos a irnos a sistemas, bones, en este caso nos vamos aquí, veis que aparece la lista de IK solvers, pulsamos, y vamos a coger spline IK solver, este de aquí, ¿vale? Spline IK solver, pulsamos, asignamos a children, y asignamos a root, y pulsamos, ¿vale? Vamos a hacer varios huesos, otro y otro más, y veréis que en cuanto dé el botón derecho, aparece una ventanita con opciones, primero nos pide el nombre, bueno, lo bajamos así, AutoCreate Spline, porque nos va a crear una serie de splines, ya vamos a ver ahora mismo la funcionalidad, porque me vais a dar cuenta enseguida, el tipo de curva del spline, Bessier Onus Point, Onus con CV, con punto de control, el número de splines Nux, en este caso son 5 huesos, por tanto aparece de forma automática el número 5, ¿vale? Crea unos ayudantes, que los vamos a ver ahora en forma de caja, el tipo de elemento, lo vamos a elegir aquí, caja, ¿de acuerdo? Con tamaño de 20, OK, y veis que ha hecho, ha añadido una Nux por aquí, ha añadido el elemento padre con el elemento hijo, el último, ¿vale? El elemento padre con el último los hijos, y si esto funciona de la siguiente forma, simplemente habría que seleccionar cada uno de los helpers, que son ayudantes, que aparece en forma de caja, como lo hemos dicho antes, y nos vamos a select a un mob, y simplemente lo desplazamos, y observáis inmediatamente el tipo de animación que resuelve, es una animación sinuosa, parecida a la de una serpiente, por ejemplo, por poneros un ejemplo, simplemente lo que hacemos es desplazar las cajitas estas, y se resuelve la animación en función del desplazamiento que hagamos de los helpers, ¿vale? Es, claramente es un movimiento sinuoso, espero haber dejado claro esos conceptos, los dos tipos de cinemáticas y los solvers, los solvers son importantes para resolver cinemáticas de tipo inversa, que son las que se usan para la animación de los diferentes elementos de un cuerpo, o otro tipo de objetos, como los brazos mecánicos, o elementos como animaciones de tipo serpiente, al principio del vídeo aparece la dirección del foro, si tenéis algún problema, recordad de haceros unas preguntas al foro, suscribís y así también de paso nos apoyáis nuestra labor y nuestro trabajo, un saludo y hasta el siguiente videotutorial.